Viene, se llama la cumbia Macarena La mano arriba, la mano arriba Ea, 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 ea Toda la banda de San Juan Guaxindo esta noche Dice Donde están las parejitas bailando Esa noche La gente de República Soninera Esa noche Donde están La gente de San Juan Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Ea, 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 ea Y toda la comisión organizadora Con ritmo y sabor Romín Revilla Hoy tenemos sus gorras Sus discos A la banda más gritona Donde está la gente más gritona De San Juan Guaxindo esta noche Quien quiere su gorra Quien quiere su gorra Quien quiere su gorra Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Donde se escuche más fuerte el grito Muchachos Donde está el grito de San Juan Esta noche Pasa el grito de San Juan Ahí vienen las gorras Vienen las gorras Donde gritan más fuerte San Juan Esa noche Ea, ea, ea Quien quiere su gorra Quien quiere su gorra Ea, ea, ea Levantando las manos San Juan Guaxindo Ea, ea Las manos arriba Las manos arriba Ea, ea, ea Sí Ya se fue Ya se fue Esta noche Queremos agradecer Y de manera personal Quiero agradecer Amiga